Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal, pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios, tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor, ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará, recuerda que suscribirse es totalmente gratis, te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios, gracias, ahora si comenzamos con el video. Después de que Will Smith realizara un viaje espiritual a la India, después de haberle dado una bofetada a otro actor en los premios Oscar, estuvo algunos años fuera de la pantalla grande, durante este proceso, Smith viajó a la India y aprendió prácticas espirituales, él meditaba y se concentraba todos los días con el objetivo de entender cada vez más esta realidad, ahí fue donde conoció a un maestro espiritual que controlaba varios poderes psíquicos y mágicos, el cual le enseñó a Will Smith a cómo teletransportarse y las revelaciones que dice Smith son impactantes, ya que deja en claro que para poder teletransportarse es necesario hacer un sonido o un ruido muy fuerte para que unas ondas de sonido conocidas como vibración sean capaces de abrir un portal adentro de nuestro propio cuerpo para que puedan desmaterializarlo y volver a materializarlo en otro sitio. Will Smith dice que él ya puede teletransportarse y que le cuesta algo de trabajo hacerlo, y no ha revelado este secreto al 100%, pero dice que la clave está en producir un sonido muy fuerte y él de hecho recomienda producir este sonido con nuestra propia boca, pero tiene que ser un sonido muy armonioso que emita una alta vibración. Smith dice que cuando te desmaterializas es obligatoriamente pensar en un lugar para transportarte ahí, porque si no te quedarás atrapado en otra dimensión. Dice que él para poder teletransportarse pone todos los dedos de sus manos derecha e izquierda en su cabeza y empieza a emitir un sonido de su boca similar al sonido del OM que se usa en la meditación y ya después solo visualiza el lugar y se teletransporta. Pero ahora déjame en la caja de comentarios tu opinión. ¿Crees que realmente Will Smith está diciendo la verdad? ¿Que realmente él sabe cómo teletransportarse y sabe la clave, la técnica, el secreto? ¿O todo esto solo es una mentira de su parte, una estrategia de marketing para llamar la atención? Pues bueno, cualquiera de las dos cosas podría ser verdad. Nunca hay que tener la mente cerrada. Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus conclusiones? Me gustaría saberla porque para mí son importantes. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente video.